Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La avenida Madero de Morelia retornó en el tiempo este domingo, decenas de familias disfrutaron de la exhibición de 70 autos y camionetas clásicos que mantienen su imagen original, la cual fue organizada por diversas asociaciones y clubes de coleccionistas. Hasta el primer cuadro de la capital michoacana llegó Don Manuel con su camioneta Ford F350 modelo 1975, misma que se ha esmerado en regresarle su imagen original sin escatimar en costos ni tiempo. Cuando la compré estaba entera el vehículo, su pintura es original, la pintura es de agencia, el carro lo dejamos como de agencia, hay algunas piezas que tuvimos como esta y otras más que tuvimos que conseguir mandar a traerlas a Estados Unidos. Hombres, mujeres y niños contemplaron las unidades en un ambiente festivo donde se exhibieron modelos como el Fermon Azul 78, el Mustang Blanco 84 y el Mustang Negro 95 en los que Tomás ha invertido sus recursos porque disfruta de esta afición. Cada año, hace cuatro años en estas fechas hicimos nosotros el club, cada año hacemos un aniversario, una exhibición de carros. Los transeúntes disfrutaron la manera de museo itinerante de modelos creados en los años 40, 50, 60 y 70, tales como la Chevrolet Apache Azul modelo 59 de Don Jorge. Yo eso compré a mi hermano, él la hizo, cinco años para hacerla, de cualquier modo de la familia, no, no la vendo, ahora sí que es mi juguete. El colorido y la pasión por la nostalgia hicieron que este día los michoacanos y visitantes disfrutaran de un ambiente distinto en el Centro Histórico de Morelia. Para Quasar TV, Fátima Miranda.